Hola, hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video. En el día de hoy nos vamos a vestir para el día de Halloween. Para el día de Halloween, ya que... de Halloween. Para el día de Halloween, ya que esas dos fechas... Digo, esas dos fechas coinciden... digo dos fechas porque en otros países se celebra Halloween, pero aquí en Ecuador se celebra el día del escudo nacional. Y nos vamos a vestir de escudo nacional, se podría decir. Y vamos a utilizar algunas prenditas para elaborar nuestro outfit. Tenemos... la bandera está conformada por tres colores, desde el amarillo, el azul y el rojo. Vamos... en mi casa, yo opté por algunas prenditas para poder... hacerles la idea de que es el escudo nacional. Y lo primero es el amarillo, que tengo esta blusita de aquí. Es el amarillo. El azul, que va a ir este... como calentador. Este de aquí es el azul. Y los zapatos que son rojos. Entonces pues tenemos una combinación de amarillo, azul y rojo. Y pues vamos a vestirnos de escudo nacional, ya que no tenemos nada en específico. Y pues vamos a ver cómo nos queda. Miren ustedes, así es como nos quedó. Tenemos nuestra blusita amarilla y tenemos nuestro calentador azul, que se va tomando forma. Y nos vamos a poner también los zapatos. Así que vamos a ponernos los zapatos. Nos ponemos el calcetí para ponernos el zapato. Y nuestro supuesto disfraz ya va tomando forma. Se podría decir que va tomando forma. Y el otro calcetí. Como todo buenos y buenas ecuatorianas, pues nos vestimos de amarillo, azul y rojo. Que se vea, que se vea que se quiera el Ecuador. Porque nosotros sí somos ecuatorianos. No sé si lo pueden ver, pero ya va quedando. Nos vamos a intentar hacer un peinadito para ver cómo nos queda. Y pues ahí ya les tomo la foto del resultado final. Pero quiero que vean el amarillo, el azul y el rojo. El amarillo, pues representa la riqueza que tiene nuestro querido y bello Ecuador. El azul de todos nuestros ríos y del mar que está rodeado, el ecuador. Que es el océano pacífico. Y el rojo simboliza la sangre que derramaron todos nuestros guerreros. Por la independencia que tenemos de otros países. Entonces, pues ahí está el amarillo, el azul y el rojo. Y me voy a hacer un peinado final. Y pues si ustedes lo desean pueden ir a ver una fotillo que voy a colgar ahí en Instagram. Espero que me salga bien. Y pues muchas gracias por ver este video. Y espero que les haya gustado mucho.